¿Qué hubo? ¿Qué tal estén? Yo soy RainHuntDude, sean bienvenidos a un nuevo video, para mi canal estamos en un nuevo video de Mario Kart 2 Y bueno, hoy nos toca la copa de Mario y la del bebé Luigi, respectivamente, gente ¿Dónde tendremos? Obviamente el Sunset Wild, el Cosa El Boulevard de París, el Liz, el Cosa, el RMX de la Senda de Arcoiris, eliminar Goombas En la copa de Mario, en la copa del bebé Luigi tenemos a el Boulevard de París 3X El Pinbar Walid YRX, el de Sinta Calimari y por último un contrarreloj Y sin más que decir, empecemos Si se preguntan por qué tengo este circuito ya hecho, es porque el desafío del día era en el circuito Mario Y como pueden ver, no tengo focus, o sea, literalmente me dieron un Yoshi negro, o sea, literalmente me dieron un Yoshi negro Originalmente para este desafío O sea, porque este es lo único que tengo que era, que es por así decirlo, o sea, no tengo personaje desde el 3, pero así tengo vehículo Por eso tenía completado en 5 estrellas, literalmente el desafío Porque tenía al menos un focus en el desafío del día Algo bueno de estos desafíos del día es que por ejemplo Que te den un piloto que no tengas, aunque sea prestado directamente Nunca te pone en esta situación de desventaja Por ejemplo, ahora yo no tengo un piloto de 3 estrellas Así que ni de broma se queda Día yo, o en 3 Con cosas Lo que viene a sonar Un piloto de 3 estrellas Un piloto de 3 estrellas O sea, si la saco originalmente Teniendo un piloto de 2 estrellas Tengo que tener mucha por así decirlo, suelta, literalmente Si creo que no tengo ustedes, yo estoy grabando esto originalmente o respectivamente Estoy grabando esto con un build-up en la noche Atrás de 3 estrellas, por así decirlo, que me entriste a hacer que por ejemplo Se confirmó la demo de Giri, sin embargo no la puedo jugar en mi PC Pero por qué, Train, si literalmente las demo se deberían poder jugar Si, pero literalmente en mi PC Oh, no, 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 no No me jodas No me jodas O sea En serio Me vienen con esa guarrada O sea, me la pegan exactamente en la línea de meta Bueno, lo bueno es que voy a sacar de las... Las mismas estrellas Pero lo malo Que me... Dolía esa guarrada Bueno, regresando a lo que decía Ventrisas A ver, ahora no está con el Vuleval de Paris Si, sé que verán Hay... Les adelantaré un par de cosas Por ejemplo Tengo por lo menos terminada la de... Tengo hecha la copa del bebé Luigi Y claro, la de... De Mario Esta no fue decisión mía Sino por el desafío del día Que el desafío del día te escoge las copas Que no Directamente No hayas hecho Y directamente te las pones Así del azar Así que al final de cuentas Termine haciendo las copas Que no debería haber hecho Pero, en fin Cosas que hay Detedió Es Noticias Tal vez no me crele Víde directamente Debido No De momento vamos bien, pero, lo que tengo miedo Más o menos del, del lado, y que te voy a sacar, ouch, y eso No se está agarrando Ouch, otra deserteza No se está agarrando No se está agarrando No se, obviamente no me dieron nada originalmente para, para así decirlo, golpear En fin Ahora toca la senda arco iris No se, obviamente no me dieron nada 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 Ok, la gracia es que estamos a lunas, o sea, para que se vea que la de tiempo que ha pasado literalmente es la última vez Que he grabado y ya literalmente se está acabando No se, obviamente no me dieron nada No se, obviamente no me dieron nada No se, obviamente no me dieron nada Bueno, misión cumplió Ahora toca el desafío de eliminar gombas No se, aunque no me dieron nada Genial, he empezado fatal ¿Podría golpear aunque sea mono Mario? Le estamos diciendo que si, no le golpea a nadie entonces ¿Cómo se supone que es completo? Si, tengo que empezar el tercero porque no Empezamos de puta madre, vas a la leyenda Lo bueno es que esto es un reto ¿En serio? ¿Cómo diablos, Poképad? Quiero saber, ¿Cómo demonios, Poképad eres? ¿Cómo se supone que es tu ruido? ¿No? A menos le di a la de nueve ¿No? 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 ¡No! ¿No? 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 ¿Y ahora pordamn? Fallaba, miserablemente Por fin, le toca La copa del dado Directamente Que voy a estrenar el tot Que por cierto, el desafío Lo hice originalmente con Lapis Meco Que lindo fue manejar a Lapis Meco, tristemente Este, donde estaba jugando tenía un la asqueroso, literalmente Es algo triste No, bueno O sea, es como eso, pasan todas las Ya empezamos con Lapis Que estoy ahorita de regresar y tengo que grabar Mario Ya empezamos Con el DJ diciendo No empezamos con el Y el juego Que dijiste Y el que está el dado Es el Yagashiu Aguantar no le afecta la CPU A ver Primer lugar Uff Ya se va a acercar, literalmente Me hubiera fadido bastante Si, miren Con unas pilotas perdidas Pero No fue así La cinco estrella Ahora me toca El Pémparo Alguien No se va a acercar Se va a acercar No se vea No se vea Se vea Ay No se vea Y Y No se vea No se vea No se vea a ver cuando dice este se va a andar el coso de Luigi si lo he hecho con Pitch pues el esta tocando y en el mal y en el mal y en el mal a un mal y a un mal un mal TAN 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 wowom empezamos con furos fue inesperado esperad Pero en un minuto que sube todos con la bola Muy bien Gracias por ver el video 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 Pero bueno señores Con este video